Ya llegaron las nuevas ediciones de las novelas de Rosemary Tapia, con nuevas portadas, contenidos diagramados de manera amigable y excelente expreso. Entre ellas tenemos el arcoíris sobre el pantano, Niña Bella, Travesías Mágicas, Los Ángeles del Olvido, Un Grito desde el Silencio, La Burbuja Invisible y no olviden la novela Estrella. ¿Qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? Ya en esta nueva etapa de edición yo tengo ocho novelas disponibles. Si ustedes requieren de una anterior, quítenle el plástico cuando la van a comprar y verifiquen que esté en buen estado. Recuerden que todos mis libros están en formato digital en Hotmart. Si es uno de los anteriores, comuníquense conmigo al 6980-7972 y yo les mando el enlace. Saludos. 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 Gracias.